Muy bienvenidos amigos de San Joaquín TV a una nueva entrevista acá en su canal comunal. Hoy conversaremos con Pamela Rojas, ella es la profesional del Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad de San Joaquín encargada del programa Chile Crece Contigo. Pamela, muy bienvenida a San Joaquín TV. Gracias Bruno por invitarla y poder venirles a contar un poco qué es el Chile Crece para que las mamitas puedan acceder junto con sus hijos a los beneficios que tenemos en la comuna y en general. Perfecto, entremos en materia entonces, tú lo acabas de decir, para que conversemos de qué es el programa Chile Crece Contigo. Bueno, contarte que el Chile Crece Contigo más que un programa es una política de gobierno impulsada por la presidenta Bachelet en la cual se trata de proteger a la primera infancia desde el momento de la gestación hasta que los niños cumplen 5 años, 11 meses y 29 días o hay que entrar a primero básico. Perfecto. Entonces tenemos todo un aparataje operativo desde el ámbito de salud y desde el municipio para poder de alguna manera velar por el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestra comuna y de nuestro país en general. ¿Qué querés decir esto cuando hablamos de velar por el desarrollo integral? ¿Cuáles son los beneficios que otorga este programa? Bueno, primero que nada, toda la atención en el ámbito de salud, es decir, los controles de salud desde que nace el niño, la atención preferencial ante los 10 primeros días, por ejemplo, para que pueda el niño recién nacido optar a su atención médica y todos los talleres que se le hacen a la mamita desde su gestación y después a la mamá y a los papás en algunos casos que participan en talleres para que puedan de alguna manera desarrollar algunas habilidades parentales. Perfecto. Pamela, bueno, como todos los programas impulsados por el gobierno, me imagino que existen condiciones o requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones o quiénes pueden optar a los beneficios de este programa? A ver, ¿quiénes son niños chilecreces? Por decirlo así, son todos los niños que se atienden en el sistema público de salud, ¿ya? Vale, es decir, consultorios... Consultorios, centros de salud, hospitales, ¿ya? Todos los niños que son del sistema público de salud, no así los niños del sistema privado de salud. Y en este caso, bueno, los beneficios, como te decía, es todo un... Se arma un sistema donde se ve al niño desde una mirada mucho más integral. Pero además podemos entender algunos beneficios mucho más explícitos. Por ejemplo, la entrega de la JUAR, que es lo más tangible que podemos entregar desde este programa. Y además la atención en la sala de estimulación, que quiero dejarlo para una segunda parte. Los niños por nacer en el sistema público, es decir, atenderse en el sistema público, son chilecreces. Antiguamente era según la edad, pero ahora son todos los niños que nacen bajo el sistema de salud público. Perfecto. Pamela, bueno, toda esta entrega, la coordinación de esta entrega se la analiza a través de ustedes, ¿no? De la oficina que está acá en el municipio. Sí. Y contarles un poquito más en el ámbito local para que podamos entender también cómo operamos acá nosotros. Bueno, nosotros tenemos dos ámbitos acá. Un ámbito que es un ámbito comunitario. Nosotros tenemos una red Chile Crece, que la conforman los jardines infantiles de la comuna, Junge Integra, los centros de salud familiar, los SESFAN, más la Corporación de Salud y el municipio. Somos ambas dos entidades que precedimos esta mesa comunitaria donde trabajamos todos los lineamientos, vamos trabajando la cosa local, es decir, cómo vamos a trabajar nosotros el desarrollo integral de los niños. Nosotros nos juntamos cada 15 días, vamos elaborando material de difusión, este año hemos sacado un material bastante importante que es un mapa de oportunidad para poder ser distribuido a la comunidad y vamos trabajando cosas que son más del ámbito local. Y por otro lado, la comuna cuenta con dos salas de atención temprana, con tales que nosotros somos la única comuna que trabajamos bajo la modalidad de la psicomotricidad operativa. Pamela, ¿a qué se refiere para que vamos dejando claro estas salas de atención temprana para que la gente lo atienda? Las salas de atención temprana atienden a todos los niños que son evaluados a través del EPSI y a través del EDP y a través del TEPSI y que puedan tener un riesgo o un retraso en su desarrollo. ¿Qué hacen estas evaluaciones? Las enfermeras. En este caso, cuando los niños salen con algún retraso en su desarrollo o un riesgo en su desarrollo, ellos son derivados a las salas donde son atendidos por las psicomotricistas, son educadoras diferenciales, especialistas en psicomotricidad. ¿Esta atención es gratuita? Es gratuita, sí. Entonces son derivados. Y además los jardines infantiles a través de las educadoras de párvulo pueden derivar a estos niños ¿para qué? Para que en esta sala los niños puedan ser atendidos en forma individual, para que ante cualquier dificultad en su desarrollo podamos de alguna manera subsanarlo y ellos puedan nuevamente desarrollarse en forma adecuada. Nosotros contamos con dos salas, una que se encuentra en la escuela de comercio y la otra que se encuentra en la escuela de Ciudad de Frankfurt. En ambas salas atienden las educadoras diferenciales y como les digo, son derivadas por las enfermeras o por las educadoras de jardines infantiles cuando existe un riesgo o un rezago en el niño o cuando existe alguna situación que puede ocasionar alguna complejidad en el desarrollo del niño. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de que el niño no presente ninguna alteración biológica pero si existe un entorno con alguna vulnerabilidad, por ejemplo, madre adolescente, madre con problemas de consumo de droga, familia disfuncional, en este caso igual los niños son derivados ¿ya? Para que puedan ser intervenidos en esta sala durante cinco meses ¿ya? Son cinco meses donde se hace una evaluación de los niños, se hace una atención individual, una atención con los padres, una coordinación con los jardines y con el consultorio, con los jardines y con los enfants, disculpe, y una evaluación final. ¿Y después de esto, bueno, dependiendo obviamente de la evaluación, después de los cinco meses ¿se da continuidad en la atención o...? Se supone que a los cinco meses los niños debieran ser dados de alta. ¿Ya? En el trito rigor serían los tres meses, pero nosotros trabajamos hasta los cinco meses con los niños porque como te contaba, nosotros trabajamos con psicomotricidad operativa que es una forma distinta de ver a los niños y ver el desarrollo de los niños ¿ya? Trabajando más que los niños puedan de alguna manera desarrollarse solos y no tanto con la estimulación como se trabaja en el resto de las comunas ¿ya? Entonces la idea es que se evalúan nuevamente a los tres meses por las enfermeras y después nosotros trabajamos hasta los cinco meses con ellos. Si es necesario, seguimos trabajando con ellos al año o lo que sea necesario. Perfecto. Pamela, entonces, bueno, para ya ir cerrando, todos niños, para cerrar, digamos, todos niños que nacen en el servicio público de salud, automáticamente pasa a ser un niño... Un niño Chile Crece y que tiene acceso a todas las prestaciones que Chile Crece está dando a nivel nacional y a nivel local. En ese caso, por ejemplo, una mamita que tiene un bebé en el Hospital Barrucu, por ejemplo, ¿se tiene que acercar al municipio, si es habitante de San Joaquín, directamente con ustedes o la deriva antes de...? No, la mamita que nace, bueno, sigue todo su proceso en el área de salud. Perfecto. Y en el área de salud la van a ir evaluando. Si es necesario, se van a derivar a la sala de estimulación. Y además, las mamitas que tienen su hijo tienen derecho al subsidio único familiar y en ese caso se tienen que acercar al municipio. Pero siempre va la evaluación desde los consultorios. Perfecto. Son ellos quienes derivan... Derivan, pero además, claro, todos los beneficios que tienen los niños son subsidio único familiar, acceso preferente al sexo rápidamente, a jardines infantiles, a la cuna y atención en los consultorios. Eso es como lo general. Perfecto. ¿Alguna modificación o algún cambio en...? No, se están entregando los ajuares. Recientemente los ajuares fueron sí modificados. ¿A qué se refieren con ti fueron modificados? Se están entregando ahora algunas... Se modificó, por ejemplo, una... Se le está entregando una almohada de estimulación que eso no venía antiguamente. Eso se entrega directamente en el hospital. Ya las mamitas que tienen su facultad en el sistema de salud público, el mismo hospital le entrega el ajuares, donde viene todo para que pueda de alguna manera recibir al niño con los cálenes más o menos unos estándares previamente establecidos. Reciben su cuna, reciben una ropita, reciben además esta almohada que te digo. Entonces, para que puedan recibir al bebé, por si tienen complicaciones económicas, con todo lo necesario. Importante programa, obviamente, para todas las mamás, para todos los pequeñitos que van naciendo. Sí, para todas las mamás y todas las mamás que sientan que su niño tiene algún problema, tienen que hacer que hablar con la enfermera o hablar con su educador de párpulo para que de alguna manera puedan ser evaluados y ver si necesitan ser atendidos en la sala de estimulación o bien simplemente usar las recomendaciones de la enfermera. En todo caso, como les digo, es una política de protección a la primera infancia que permite de alguna manera beneficiar a todos los niños para que todos tengan la misma igualdad en los derechos que presenta el Estado. Pamela, ¿información de lo que hemos conversado para que las mamás, ¿la comunidad en general se puede informar de algún teléfono, alguna página web? Sí, bueno, mi teléfono es 810-8406. Hay una página web desde el gobierno central, que es www.chilepclicontigo.cl, donde está toda la información, donde las mamás pueden acceder también a ciertas recomendaciones sobre su bebé, sobre el periodo de gestación y acercarse ante cualquier consulta conmigo acá en el primer piso del Departamento Social. Perfecto. Pamela, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno amigos, y con esta información relevante para todas aquellas mujeres que van a ser mamás o las que ya lo son con sus pequeñitos, cerramos esta entrevista junto a Pamela Rojas. Como siempre, los invitamos a escribirnos a nuestro correo sanjoaquintv.cl y por supuesto, informarse respecto de estos servicios y todos los que entrega este municipio a su comunidad. Una vez más, muchas gracias.